Gracias. Buenas tardes, Ladi. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, César. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes, Fabricio. ¿Cómo estás? ¿Ya mejor? Sí, estoy mejor. ¿Ya puedes cantar? ¿Ya puedes cantar todavía? Sí. Ay, de lujo, ya está mejor. ¿Por qué ha estado mal la semana pasada? Estaba todo acción. ¿Está todo acción? ¿Ya va a dar el COVID? Buenas tardes, profesora. 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 Otro cuaderno nuevo. La profesora ya se le acaba de dar mi cojita. Es que no haga muchas tareas, es por el que se va a gastar todo mi ojo y ya no voy a pagar. No, no escribe si te lo guardas acá. Cuando te compren, ya de ahí y de aquí, pasas el link de tu cuaderno. ¿Qué te parece? Excelente. Ya, creo. ¿Quién faltaría? Tengo un libro más. Y Anilet, no está. Vamos a hacer práctica. Christopher no está. No, pues. Vamos a hacer la práctica de las sílabas átonas y tónicas. ¿Qué es? Ya lo hemos hecho. Hola, Ashley. ¿Qué fue? Práctica de la sílaba atómica. Pero la profesora está que larga. Ya, yo espero. Está que larga. Yo espero. Ya, ya se vio. Ya. Nuestro título de hoy día, nuestro tema, práctica de la sílaba tónica y átona. Gracias. 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 Profesora, ya terminé el título Ya Profesora, ya terminé el título Eso también Muy bien Esperamos Profesora, ya terminé Profesora, ya terminé Cuatro Profesora, que sea tónico Es que tengo otro cuaderno nuevo Ya vamos a dar la explicación Antes de empezar a desarrollar los ejercicios Ya terminé, profesora Ya, seis, cinco Profesora, ya copié Seis Profesora, ya terminé Siete ¿Quién falta? Pero ya terminé Ya, claro que todo Pasamos A ver A ver La sílaba puede ser una letra o más Que se pronuncie en un solo golpe de voz A ver Vamos a ver A ver Primero Recordamos que es la sílaba Que puede ser una letra o más letras Que se pronuncie en un solo golpe de voz Ejemplo Amor Mantequilla Parol Copiamos esto Para poder pasar a lo que es la sílaba tónica O la sílaba átoma Profesora ¿Sí? ¿Cómo lo describimos? ¿Sí? Nada más Le escribimos Sí Allá, gracias Ya Ahí estamos recordando primero Qué cosas son las filas Que pueden ser una letra o varias letras Que se pronuncie en un solo golpe de voz O sea, ya lo hemos hecho Estamos recordando La palabra completa es amor Pero si separamos es amor Y la segunda es mantequilla Pero si separamos es mantequilla Y la tercera es farol Si la separan sílabas queda fa-rol No, 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 no Profesora Ya terminé Ya ¿Quién ingresa? ¿Quién está? Yo ingreso Ya terminé ¿No ingresas? ¿No ingresas? Ahorita hay alguien que nos va a ingresar Pues bien ¿Quién? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Ahorita hay alguien que nos va a ingresar ¿Quién más termina? ¿Quién más termina? Tres. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Donosca. Profesora, ya terminé. Ya. Esperamos a Donosca que copie. ¿Quién más termina? Profesora, ya terminé. Ya, esperamos un momentito que termine Donosca. Gracias. 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 Ya, Donosca. Ya terminé, profesora. Ya. Profesora, ya acabé. Ya, esperamos un momentito, Donosca. La Nusca ya. Gracias. 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 Vamos esperando a Donosca. Ya. Ya. Ya nunca terminó todavía. ¿Ya, Danuska? Danuska. ¿Ya, Danuska? Cambio. A ver, tenemos acá ya lo que es la sílaba tónica y la sílaba atónica. La tónica es aquella... Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Danilet. La tónica es aquella que tiene la mayor fuerza de voz. Y aquí se está encerrando. Carpeta. P en la que tiene mayor fuerza de voz. Y la atónica son las que quedan fuera. Es aquella sílaba que tiene la menor fuerza de voz. En el caso, en el ejemplo anterior era carpeta. En la atónica es carpeta, pero hemos encerrado car y hemos encerrado ta. Esas son las sílabas átonas. La car y la ta. Esas son las atónas. Tarta. La refiero pe y la ta. No se olviden que la tónica es la que tiene la mayor fuerza de voz. La atónas en las que acompaña. Gracias. 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 Hagan su cuadro de colores, ¿eh? Uno de puro lápiz. Profesora, ¿cada ladito puede ser de un color? Sí. Ya. Bien, bien, bien. Gracias. 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 Hérďka dela fótus. Hér al final y se lősa. Hér heiðal a Mérna y la la gente. Gracias. ¿Solo uno ha terminado y los demás? Profesora, ya casi voy a terminar. Ashley, el cuadro lo habrás hecho con colores, ¿no? Sí, profesora, sí lo he hecho de colores. El cuadro lo piúgu en rojo. Ah, ya. Me da más para terminar rápida. Ya. Profesora, ya terminé. A ver, pegamos a los demás. Profesora, ya terminé. Profesora, si me escucha un poco raro es que me pica la garganta. ¿Qué es el coronavirus? Fabricio está contagiando. ¿Qué es el coronavirus? Profesora. Profesora, ya terminé. Ya. ¿Quién llamó? Profesora, ¿usted ha dado las notas del examen? Sí, me han dado el whatsapp personal de cada uno. ¿Hace tiempo? A los dos. Ya. Paso a la siguiente diapositiva. A ver. ¿Quién no termina todavía? Creo todos. Yo, profesora. Fabricio, limpia tu cámara. Se ve borroso. Ay, deblina. Profesora. Profesora. ¿Sí? Yo me he cortado el dedo y estoy con una curita. Uy, te ha cortado. Profesora, la voy a decir. Profesora, ya terminé. Yo terminé, profesora. Ay, ya. Uy, pobrecito. Ya terminé. Profesora, ya terminé. Ya. Ya. Yamile, ¿terminaste? Todavía. Ay, Yamile. ¿Qué pasa si está bien? Dos minutos y cambio. Yo. Un paquete. Ah, mentira. Ya, la siguiente opositiva, la siguiente opositiva. Ya terminé, profesora. La siguiente opositiva. La siguiente opositiva. La siguiente opositiva. Ya me lo pido. Ah, ah. Dale, dale. Tengo. 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 ¿Ya, Milet? Está buena la charla de ustedes, ¿no? ¿Ya, Milet? ¿Sí, profesora? Ya cambio, ya pasaron los dos minutos. Ya, cambio. Ya. Ya terminé, profesora. No me digan, or. Es eso. Tenemos los ejemplos. ¡Ay, se tazó este final! Y ahora sí. Ejemplo de tónicas y ejemplo de átomos. Dice que las tónicas es la mayor fuerza de voz y tenemos flores. Está encerrado flor. Perrito. 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 Está encerrado. Niño. Ni. Esa mayor fuerza de voz está encerrado. Y en las átonas tenemos... ¿Estará bien las átonas? A ver. Aquí la primera, pata. ¿Estará bien? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Pata estará así encerrado bien la átona? ¿O es al contrario? No. No, profe. ¿No qué? Está bien. Sí, 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 está bien. Sí, sí, está bien. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. A ver. La palabra es la ta. ¿Dónde debe ir encerrada la átona? ¿La pa o en la ta? Yo creo y es la ta. La ta. ¿Qué es la pa? La pa. 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 ¿Por qué me copiaron? No, porque ustedes están encerrado bien la átona. ¿Por qué ha dicho la ta? Vamos a comenzar. Ya. Y me salió una letra media graciosa. Vamos a cambiar esa letra. Vamos a ver. Me salió una letra media rara. Vamos a ver. Me salió una letra media rara. Me salió una letra media rara. Vamos a ver. Hay que cambiarla acá. Ahí está. Entonces, la átona son las que tienen. La fuerza es débil. No hay mucha fuerza. Se pronuncia sabrecito. En el primer ejemplo de átonas es pata. La mayor fuerza es pata. Pero como estamos encerrando las átonas, nos cerramos la ta. En la siguiente es pizarra. Hemos encerrado a ti y rara. Porque la mayor fuerza de voz es pizarra. Y en el tercer ejemplo, caño. La sílaba átona es ño. Pero Sara, átonas no debería llevar tilde. Sí. Sí. Ay, ¿por qué puedo sentir de átona? Profesora, ya terminé. Ya, ya terminé. Ya terminé. Sí. 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 escribo ahí? Sí, nada más. Son los ejemplos. Y en el siguiente ya viene el ejercicio que tienes que hacer. Ah, ya. Profesor, aquí termina heroines. Ya. Esperamos a los demás. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, ya terminé. Muy bien, esperamos. Profesora, ya terminé. Ya. Ya terminé, profesora. Hola, soy Ashley. Hola, soy Ashley. Yo también ya terminé. Oye, profe. ¿Qué estabas haciendo? Copiando. Copiando. Ah, copiando. Profesora, ya terminé. Ya, Fabricio. Al menos copié A, B, C, D. Nada más. Sí, nada más. Solo las letras A, B, C, D. Ahí. Digo, A, B, C. Ya, mi letra, mi no. Sí. ¿Sí? Sí. Ya puedo cambiar. Profesora, ya acabé. Ya. Ahora sí viene la práctica. Dice, sí la ve a las siguientes palabras y pinte el círculo de la sílaba tónica. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Yo no sabía. ¿Cómo? César. ¿Qué es lo que van a trabajar? Primero. Vamos a separar. Ya. Primero. Van a pronunciar la palabra esperanza. Luego van a silabear y van a colocar o van a pintar el círculo de la sílaba tónica. Profesora, ¿no solo podemos poner una X? No. Ay, profe. Se nunca cambió. Profesora, no la entiendo. Repito. Vamos a silabear. ¿Qué silabear? Ir separando. Es. E. Gran. Sa. Y vamos a colorear acá el círculo que corresponde a la sílaba tónica de la palabra esperanza. Pueden separarlo aquí en cada uno de los circulitos cada sílaba y ahí van a colorear con un color clarito que nos apelan letras la sílaba tónica. Sí, Carlos, ¿entendió? Sí, entendí. Yo no entendí. Muy bien. Yo no entendí, profesora. César, vas a separar en sílabas. Creo que es, esos bolitos necesitamos ponerlo y dice esperanza. Claro, y después vas a colorear la sílaba tónica, la que tiene más... Ah, ya, ya atendí, profesora. Ah, ya, sí. Muy bien. Muy bien. Sí, profesora. ¿Vas a pintar de blanco? No, lo voy a pintar así despacito. Ah, ya. Así que se vea más o menos blanquito que se vea. Mejor. Yo te había escuchado, voy a pintar blanquito. De ahí viene despacito. Ah, ya. Yo te voy a pintar. ¿Qué necesitan? Sí, sí, sí. Pero ya voy contando las sílabas y ahí mismo voy encontrando la sílaba tónica. Ah, ya. Bueno, como te veo que haces el sílito. Sí, sí, sí. Sí, sí. Está bien. Está cantando. Contando y encontrando sílabas tónicas. Ahí ya. Sí. 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 Gracias. Profesora, no entiendo. A ver, Danushka. Vas a separar en sílabas la palabra esperanza, la palabra matemáticas en cada cuadrito. Por ejemplo, acá es... O sea, cada sílaba en cada cuadrito. En cada círculo. Y la que tiene más fuerza de voz, la que se escucha más fuerte, esa es la que vas a colorear. ¿Ya? Sí, profesora, yo terminé. Yo terminé, profesora. Ya que vamos a hacer. Yo terminé, profesora. Ya, y te esperamos. Terminé, profesora. Soy Ashley. Ashley, esperamos. Esperamos que terminen los temas. Gracias. 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 Como conmigo, estamos ustedes, ¿no? Profe, cambia por favor Profe, cambia Claro, como ya terminaste Es cambio, ¿no? Están en plena charla Ustedes Plena charla Plena Charla Ahí está, profe ¿Qué? ¿Qué es por estar ya no? ¿Años y chef? ¿Qué es eso? O sea, ¿años profesora? Pues ya no te entendí Ya, a ver Son dos que han terminado, nadie más ¿Cómo alguien me dijo? Profesora, ya terminé Ya, van tres Profesora, ya terminé Cuatro Pero ya terminé Uno, cinco Profesora ¿Va a preguntar? Sí Ay, mamá Don Maldi empieza a preguntar Uno más, profe Ya terminé Ya, uno más Profesora ¿Puedo ir al baño? Sí Yo también, profesora ¿Yo también qué? ¿Me puedo ir al baño? Puede ser Ya, gracias Ya Profesora Profesora, ya terminé ¿Ya me lee? Soy yo y sí Ah, yo y sí Disculpen Muy bien Profesora, ya terminé Ya Empezamos a preguntar A ver A ver Fabrizio, la primera Fabrizio, terminó Tobía Tobía Carlos La primera Esperanza Esperanza La letra más fuerte es RAN ¿Cuál es coloreado? Carlos RAN Ya Profesora, ya terminé La letra B ¿Qué, profe? La segunda La segunda He coloreado T No, pero completo Pues lee completo Matemáticas He coloreado la T ¿La T? Sí No Revísalo Reiner La segunda La segunda La segunda Matemática He coloreado la T No Revisa Profesora, yo sí sé Alexandra Sí, profesora He separado Matemáticas Y he coloreado La Má Muy bien Fabrizio Todos tienen que equivocar Fabrizio, la tercera Caracol Ha pintado Da Ha pintado Ra No Ashley La tercera La tercera Sí Es caracol He separado Caracol Y he coloreado Col Bien Bien, Efraín La primera La primera Esperanza He pintado Gran Profesora, ya terminé La Danuska La segunda Matemática He coloreado Má Ya Y hoy sí La tercera He separado Caracol Y le he coloreado Col Ya Yamilé Ya corregí Yamilé La primera Rosario Ya corregí La primera Esperanza Esperanza He pintado Gran La La segunda La segunda La segunda La segunda Matemática He preparado En pintado Más Ya Fabrizio Corrigió Sí Lee De nuevo Caracol Ha pintado Col Ya César Corrigió ¿Qué corregí? Ah, no ¿A ti te he dicho que lees? No No La segunda Separé Matemática Y Que La letra Y pinté Es Má Má Muy bien Seguimos Tenemos Pulsera Cósmico Peruano Y Tamarindo Igual que la anterior Preparamos Y coloreamos El que tiene más Fuerza De voz Profesora ¿Le continúo? Sí ¿Le continúo? ¿Le continúo? ¿Le continúo? Carlos Sale Gracias. A ver, la palabra pulsera, cósmico, peruano, tamarindo. A ver, la palabra pulsera. La palabra pulsera. La palabra pulsera. La palabra pulsera, cósmico, peruano, tamarindo. La palabra pulsera, cósmico, peruano, tamarindo. A ver, la palabra pulsera. 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 La palabra pulsera, cósmico, peruano, tamarindo. La palabra pulsera, cósmico, peruano, tamarindo. La palabra pulsera. La palabra pulsera, cósmico, peruano, tamarindo. La palabra pulsera. La palabra pulsera, cósmico, peruano, tamarindo. 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 Pulsera, pulsera. La mayor fuerza de voz es, y también he coloreado ese. Ah, sí, la segunda. ¿Segunda? Sí. La segunda es cósmico. He separado cósmico y he coloreado co. 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 Sí. No, revisa. Efraín, la segunda. La segunda, a ver, cósmico, le separan en co, mi, cos, mi, co. Y la sílaba tónica es cos. Cos, ya. Quita en la tercera. La tercera. La tercera. La tercera. La tercera es peruano y coloreado en la, en la arua. La arua. La arua. Alexandra. La última es tamarindo, le separado tamarindo. Y la sílaba que he coloreado es larín. Ya. Fabricio, la primera. Terminé. Fabricio, la primera. Pulserase para la sílaba más fuerte. La sílaba tónica es C. Esther. El cero en el baño. Reiner. La segunda. La segunda. La segunda. He pintado cos. Cos, ya. César, la tercera. Todavía no lo acabo, profesora. Nadie. ¿Qué, profesora? La tercera. ¿Samarindo? No, peruano. He separado, peruano. Larú. ¿Larú? La di. ¿Cuál has coloreado? Dicho la ruta. La di. R-U. R-U. No es. Yo y sí. Sí, profesora. Es no. Yo y sí, la tercera. R-U. 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 Es R-U. Yo y sí. Peruano. He separado, he separado peruano y he coloreado R-U. R-U. La última. Pulcera. La última. Pulcera. A la última. Tamarindo. Le he separado tamarindo. Y la letra que he pintado es herín. Pul. Y a mi leer. La primera. La primera. La primera. La primera ha separado pulsera y he pintado pul. Pul. No es. Revisa. Pinta la sílaba átona. Ya no es la tónica. Es la átona. De las siguientes palabras. Ya. Recordamos que la tónica es la que lleva mayor fuerza de voz y la átona las más suavecitas. Van a colorear la sílaba átona. En la palabra comercial. En la palabra cómico. La palabra fotografía. La palabra libertad. Y pereza. La palabra. La palabra. La palabra Gozeria. La palabra. Bien. La palabra. El barco tatuado. Seguimos en el lugar. Gracias. 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 Y más termina. Gracias. Gracias. Profesora, no entiendo. A ver, sílabas átonas. En el anterior ejercicio se ha pintado la sílaba tónica, que es la que tiene mayor fuerza de voz. Ahora se está pidiendo que se coloree la sílaba átona, que es la que al pronunciarlo el sonido es más suave que la anterior. Si yo, por ejemplo, digo sopa, ¿cuál es la mayor fuerza de voz? So. Esa sería la sílaba tónica. Y pa sería la sílaba átona. Gracias, profesora. Ya. Profesora, ¿va a preguntar? Sí, voy a preguntar. Yo ahorita... Profesora, ¿puede haber dos sílabas átonas? Sí. Ya. Gracias. Ya. Pues bien. Un app. No. 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 Yo, yo voy a ir a aprender como la primer rádia. A ver quién más termina. ¿Ya? Todavía, profesora. Ya, pero... Profe, ya terminé. Ya, esperamos un momentito. Profe, un momentito, ¿no? Este, espere solo un segundito, ¿ya, profe? Un segundo, ¿ya? Ya, pues, ya. Un segundo es ya. Ya. Pero ya no terminan todavía. Sí, profe. Ya, 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 ya. Ahí ya son más de segundos, más de uno. Más de uno. Pero, ¿qué tal si un ya lo conten una hora y el otro ya en otra hora y el otro en otra hora? Sí, sí, sí. Sucesión. Profe, lo malo es que fueron tres minutos cinco minutos. ¿Qué? Son cinco minutos. ¿Quieres preguntar? Sí, profesor. A ver. Ashley, la primera. La primera. Sí. Comercial. La sílaba, Tom, es co-i-cial. ¿Cuál lo has pintado? Co-i-cial. Ya. Rita, la segunda. ¿Cuál es la segunda? Bien, profesor. La segunda. La segunda es con-i-co. Y las, las átanas son co-i-co. Digo, son mi-i-co. Mi-i-co. Muy bien. César, ¿terminó? A mí me va la más, la más, más fácil. Ahora, dí. La más, 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 más fácil. ¿Me traen? No, profesora, todavía no acabo. Alexandra. Sí, profesora. ¿Terminaste? Todavía. A ver. ¿Ladie terminó? Profesora, ya terminé. Ya. A ver, Danuska, la tercera. Fotografía. He coloreado fotógrafía. Ya. ¿Reina terminó? No. ¿Y hoy sí terminó? Todavía, profesora. Ya, mi-i-le terminó. Todavía, profesor. Todavía. Danuska, te pregunté. ¿Qué? Profesora, ya me preguntó, ya. Nadie, hace un poquito los que han terminado. Pero, profesora, me puede preguntar una más. Ah, ya, muy bien. La cuarta. Libertad. Libertad. He coloreado li y ver. Ya. ¿Me puede preguntar a mí también? Quita en la última. De pereza he coloreado p, d. De pereza he coloreado p y d. ¿Te iré? Sí. No. Ah, bueno. Pero, profesora, ya terminé. ¿Y dónde se dio para revisar? Revisadita. Ya, perfecto. ¿Alistana terminó? Sí, profesora. La última. La última. La última es pereza. La que he coloreado es la P y Sá. Muy bien. Ya terminé, profesora. Soy Efraín. Efraín, la primera. La primera de comercial, pintado, co y mer. Profesora, ya terminé. Co y Kemal. Co y, profesora. Co y, co y mer. Ya. Fabricio, la segunda. Ha pintado mi y co. Mi y co. Ya. ¿Carlos terminó? No. ¿Ustedes ya? Todavía. Todavía. Profesora, voy al baño. Y la cuarta sí la sé. Ya, la cuarta. Pinté. Pinté. La. Le pinté. Libertad. Le pinté de color. Liber. 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 Ajá. Ya. Y hoy sí. Ya está. Ya. A ver. ¿Quién más terminó? ¿Quién más terminó? Gracias. ¿Quién termina? Ya nos vamos a alcanzar para hacer otra diapositiva más. Pero si se le termina, Reine. A ver, Reine, dime la tercera. ¿La tercera? Sí. ¿Fortografía? He pintado todo. ¿Has pintado todo? Todo. ¿Todo nada más has pintado? La quinta se dice. ¿Y las demás no has pintado? ¿Una nada más has pintado, Reina? ¿Sí, profe? No. Tenemos que pintar las sílabas que se escuchan suave. No la que se escucha fuerte. Ya siempre va a ir. La sílaba está tonal. Hay varias sílabas. No solamente una. ¿Una nada más? ¿Cuál? 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 ¿Quién es? Yo y sí. ¿Yo y sí? Sí, profesora. A ver, yo la pido tercera, dime. He pintado todas menos la grá. ¿La grá? He pintado todas menos la grá. Revisa, porque no está bien. José, ¿y la tercera? ¿La tercera? ¿Quién me habla? ¿Quién está hablando? ¿Este Carlos ya terminó? ¿Terminaste, Carlos? Sí. ¿La tercera? La tercera. Libertad. He pintado libre. Dime, dime, Carlos, dime. Libertad. He pintado libre. Libre. Lo has copiado así. Comercial, fotografía, libertad. Se has copiado. Reina revisó. Reina. Reina. Reina, ¿revisaste? Aún no, aún no puedo revisar. A ver, con la palabra fotografía, ¿dónde? Primero ubico la que tiene más fuerza de voz. Y luego, las demás que quedan son las sílabas átonas, las que tienes que colorear. Primero, ubica cuál es la que tiene más fuerza de voz. Esa queda en blanquito y las demás son las sílabas átonas. ¿Yamilé terminó? ¿Yamilé terminó? Todavía. César, ¿cómo has pintado? César. Sí. Fotografía, ¿cómo has pintado? César. No lo sé. ¿Cómo has coloreado? Creo y es fotógrafía. ¿Cuál es la que tiene mayor fuerza de voz en esta primera? En fotografía. ¿Dónde está la más? La mayor fuerza de voz. Creo y es la gráfica. A ver, voy a leer la gráfica y escuchen. Fotografía. ¿Es la gráfica que tiene más fuerza de voz? Fotografía. ¿Cuál es la que tiene más fuerza de voz? Repito. Fotografía. ¿Cuál es la que tiene mayor fuerza de voz? Fotografía. ¿Cuál es la que tiene mayor fuerza de voz? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Sí. Ah, entonces las demás son las átomos. ¿Me escuchas? ¿Tú dices la FI? No, profesora. ¿La FI? Sí. ¿Tú me dices que la FI tiene mayor fuerza de voz? ¿No? Esa es la que tiene mayor fuerza de voz. Entonces, esa FI la vamos a dejar en blanco. Porque esa es la fila, la sílaba tónica. Y aquí me están pidiendo que yo coloree la átoma, ¿verdad? Sí, profesora. Como la FI tiene mayor fuerza de voz, esa queda en blanco. Todas las demás son las que se colorean. Porque todas las que quedan al lado son las sílabas átomos. Ah, ya. Tú tienes que primero escuchar bien y ver cuál es la que tiene mayor fuerza de voz. Ya, profesora. ¿Ya? ¿Carlos? Ya. La palabra fotografía, ¿cómo la has coloreado? La fría, la coloreado. La coloreado. Fía. ¿Fía? Sí. A ver, acá me están diciendo que coloree la sílaba sátoma. Y la sílaba sátoma son las que suenan suavecito. Entonces, primero hay que ver cuál es la que suena más fuerte. A ver tú. Fotografía. ¿Cuál es la que suena más fuerte? Fotografía. La tla. ¿La qué? La tla. Si fuera la grada, diría fotografía. Y la palabra es fotografía o fotografía. Fó. A ver, escucha, Carlos. Fotografía. A. ¿Dónde hay la mayor fuerza de voz? La fi. Ah, entonces esa es la sílaba tónica, la que tiene más fuerza de voz. Y las que quedan son las sílabas átomas. A ver. Ya nos vamos despidiendo porque ahora sí ha pasado muy rápido el tiempo y hemos trabajado poquísimo. Chao, profesor. Nos vamos despidiendo. Chao, profesora. Chao, profesora. Chao, profesora. Chao, profesora. ¡Mirad a todos mis amigos! Chao. ¡Os quiero! Chao, profesora. Chao, profesora. Chao, profesora. Chao, Adriano. Que Dios les bendiga. Chao, amigo. Chao, profesora. Chao, profesora. ¡Buen día! Chao. Chao, profesora. Chao, profesora. Chao, profesora. Chao, profesora. Chao, profesora. Hola, amiga.